Mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre dentro de mi alma Y así poderte arrancar ese amor que me roba la calma Oh maldición, oh maldición castigo él Mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre dentro de mi alma Y así poderte arrancar ese amor que me roba la calma Oh maldición, oh maldición castigo él Hablándole al corazón de mis quebrantos Contándole de mi amor lo triste de su historia Le dije que la quería tanto y tanto Y que su nombre por siempre guardo en mi memoria Mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre dentro de mi alma Y así poderte arrancar ese amor que me roba la calma Oh maldición, oh maldición castigo él Hablándole al corazón de mis quebrantos Contándole de mi amor lo triste de su historia Le dije que la quería tanto y tanto Y que su nombre por siempre guardo en mi memoria ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! 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 So, 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 so su nombre por siempre guardo en mi memoria. Con todo el sabor, Charly Luna.